BioBioTV presenta Kino Trotamundos Hay que dar la cara, saber que somos los protagonistas de esto y tenemos que sacar esto adelante Es un partido que lamentablemente no jugó a nuestro favor, hicimos todo lo posible Pero bueno, tiene un muy buen arquero ello Así que nos vamos tristes por la derrota, pero bueno, ya después todo continúa Y vamos a tratar de salir adelante el próximo miércoles ¿Fue determinante Villar? Sí, sí, sacó un par de pelotas importantes, sacó un penal La verdad que hizo un gran partido ¿Eso es lo que más frustra a Leandro? ¿Haber llegado tanto, controlar el partido pero no completar? Sí, obvio, obvio que sí, lo más frustrante es perder